Ejercicios de sentadillas para piernas, glúteos y abductores. Empezamos con las piernas abiertas como el ancho de nuestros hombros y vamos a subir y bajar como si nos sentáramos en una silla atrás. Controlamos el movimiento y miramos de que las rodillas no se flexionen hacia adelante. Bajamos y al subir apretamos fuerte el glúteo. Abajo y aprieto fuerte. Abajo y abajo. Abajo y aprieto fuerte. Bajamos en dos y subimos en dos. Abajo dos, arriba dos. Dos abajo, dos arriba. Paro, abajo, paro, arriba. Cuatro más. Cuatro. Tres. Dos. Y uno. Cambiamos, bajamos en tres. Y arriba. Bajo en tres. Y arriba. Uno, dos, tres. Y aprieto arriba. Uno, dos, tres. Y arriba. Cuatro más. Cuatro. Tres. 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 Y uno. Cambiamos. Tres cortitos abajo. Un, dos, tres. Y arriba. Abajo. Un, dos, tres. Y aprieto arriba. Un, dos, tres. Y arriba. Un, dos, tres. Y arriba. Cuatro más. Cuatro. Apretamos fuerte el glúteo. Tres. Aprieta. Dos. Y uno. Cambiamos abajo cortitos. Ocho. Siete. Seis. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Y arriba. Ocho. Siete. Seis. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Y arriba. Y arriba. Ocho. Siete. Seis. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Y uno. Cambiamos. Abrimos las piernas. Con las puntas hacia afuera. Para trabajar los abductores. Y trabajamos cortitos lentos. Venga. Apretando el glúteo. Lento. Lento aquí. Controlando el movimiento. Vamos. Cuatro. Tres. Sin prisa. Apretando. Cuatro. Dos. Y uno. Cambiamos. Vamos a levantar el talón de un pie. Venga. Uno. Dos. Tres. Estoy abajo. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Apretando el glúteo. Y ocho. Cambiamos. Apretando el glúteo. Sin subir arriba. Aguantamos abajo. Venga. Cuatro más. Cuatro. Tres. Dos. Cambiamos. Las dos juntas. Arriba. Apretando. Vamos. Ocho. Siete. Aprieta. Seis. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Tres. Y uno. Me queda abajo cortitos. Apretando el glúteo fuerte, fuerte, fuerte. Venga. Un poquito más. Aguanta. Vamos. Y quieto. Ocho. Ocho. Siete. Seis. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Y uno. Cortitos. Ocho. Siete. Seis. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Y uno. Quieto. Apretando fuerte, fuerte, fuerte. Venga. Cuatro. Tres. Dos. Y uno. Cortitos. Ocho. Siete. Seis. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Y uno. Quieto. Aguantamos. Y cortitos lentos. Abajo. Apretando. Venga. Apretando fuerte. Vamos. Aprieta. Cuatro más. Cuatro. Tres. Dos. Y uno. Cerramos. Y sentadillas normales atrás. Vamos. Ocho. Siete. Aprieta fuerte. Seis. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Y uno. Abrimos. Ocho. Siete. Seis. Aprieta. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Y uno. Cerramos. Vamos. Ocho. Siete. Seis. Aprieta al subir el glúteo. Cinco. Cuatro. Tres. 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 Y uno. Abrimos las últimas. Apretando fuerte. Controlando el movimiento. Venga. Vamos. Cuatro más. Cuatro. Tres. Tres. Dos. Y uno. Si queréis podéis continuar el entrenamiento con otra de mis rutinas. Dejar vuestro comentario, pulgares arriba, suscribiros al canal, compartir el vídeo con vuestros amigos. Os espero en Facebook, en Twitter y en la web secretosdechicas.es. Nos vemos pronto en el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal!